Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al canal de Twitch, derramen para dos, hoy me veis poco acompañado porque mis compañeros obviamente están en la feria del libro de Madrid con ya obviamente todo preparado para pues básicamente la presentación y aniversario del primer año de Distrito Manga y que incluirá nuevas licencias y pues bueno, ya hemos probado todo, está bien el audio, está bien el vídeo, en un principio no debería fallar nada, se escucha un poquito de eco por los propios micrófonos, vale, pero se entiende perfectamente y pues bueno, esperemos que lo podáis disfrutar para aquellos que no podáis asistir a la feria del libro de Madrid como es mi mismo caso que no puedo asistir, así que como estáis todos veo que ya estáis por aquí en el chat algunos hablando como Dajal, Leire, Leire, Estella que es la primera vez que está por aquí Cristina, Cristian, no, Cristin Alba me imagino 14 y Arico como estáis, espero que bien, he estado unos días desaparecido, me lo permitiréis, era mi cumple, era un momento de estar pues un poquito desconectado, pero bueno ya hemos vuelto a la carga y pues con muchas ganas de ver que tiene preparado pues por aquí Distrito, que la verdad más incógnitas que otra cosa, he leído algunos comentarios un poco heavy en el chat, no aquí en Twitter, en plan le queda medio año para chapar, decía la gente y yo joder, la gente va un poquito a piñón, pero bueno, que anunciaban pues no lo sé, licencias, a ver, de las que habían anunciado casi todas tenían fecha, las que anunciaban en el salón del cómic que hablo, entonces pues no lo sé, no sé por dónde pueden ir los tiros, pero bueno la tómbola ha sido amplia, mucha gente pidiendo llamada, obviamente después del éxito del del anime que está maravilloso, pues está mucha gente con ganas de llamada, Johnny Lemon Soda, ojalá, no tenía problemas de licencia, aunque en otros países ya se solucionó y se está publicando, así que ojalá, Johnny Lemon Soda, sería una notición, seguramente, pero no sé, que esperáis por el chat, que os veo muy calladitos, muy tranquilitos, no, 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 no tenéis apuestas para, para, para lo de Distrito, os veo, ya os digo, callados, a mí me gustaría que se animasen a traer más obras de Rey Toma, ojalá, ojalá, buena, buena, pero ahora están con The King's Beast, no, si no me equivoco, y no sé si nos ha caído alguna cosita más, pero por ejemplo Dawn of Arcana, si no me equivoco también es de Rey Toma, y creo que esa nueva tenemos por aquí, suerte que no estoy poniendo la, la pantalla, porque Gemma se ha puesto delante, literalmente con todo el culo, delante, me han dado huevos, eh, Wandering Song, ojalá, cualquier isekai me sirve, dice Daja, joder, bueno, iba a decir, vamos, servidos isekais, pero en manga, tampoco tanto, Andon Bush, no es que ande capacidad de responder, además de este lado del charco ya tuvimos buenas salidas, malero, rey, rateyosu, que vaya bien el viaje en tren, suela bestia del rey es que los furros venden, bueno, no sería mala noticia, recordemos que para la presentación ahora de Distrito, pues van a estar, si no me equivoco, que me perdone Distrito si ahora me lanzo un triple, pero bueno, va a estar Catalina Mejía, que es la directora literaria de Distrito Manga y de Salamandra Graphic, va a estar Juan Arconés, como escritor y autor de Alguien para Ti, y va a estar Ismael Contreras, que si no me equivoco es el responsable de la tienda Generación X, todo esto moderado por Eva Vogt, así que, pues bueno, estará interesante, más o menos, si no me equivoco, han comentado que será una, una horita, una horita, así que está bien, buenas tardes, Mantequí, lo mismo a los hombres anuncian su primer manga por su aniversario, pues no estaría mal, no, este día, este día, era un manga, no, era un webtoon, que ahora no me acuerdo de su procedencia, pero el que le estaban pidiendo a, a, ¿cómo se llama?, se lo estaban pidiendo a Panini, por los GIFs, y al final fue un baile, Oder, ¿sá? Todavía no sé, a saber, Estoy con la banda suena del Spiderman, que no veáis, o sea, a tope, Espero que anuncien Kurosino Hitorigoto, ay, me suena mucho, eh, a ver, la voy a buscar, creo, porque, oye, ando un poco espeso hoy con los nombres, eh, me vais a tener que disculpar, Ah, sí, hostia, pues, pues, ojalá, ojalá, la de, la de la, Ah, ay, no, perdón, hoy estoy muy espeso, La de la, la, joder, la que anunciaba hace poco el anime, macho, Ah, curandera, se es, no es curandera, tiene otro nombre, pero ahora, perdóname que no me sale, pero bueno, no os entendemos, Yo creo ser una licencia de Kodansha, Bueno, a ver, No, no, ya, no, Poly Key, damos un segundo, ya estoy acabando de preparar de preparar que todo este bien me gustaría algún shoyu de la desert, como por ejemplo robo con la tenia planeta chuuuu like un churr chu chucu hhuhuhu también me sirve Boku no Kokoro Boku no Kokoro no Yabai Yatsu a ver, ¿cuál es esto? ah, la de The Danger is in my heart el peli el peligro en mi corazón me está flipando el anime, eh, Daja muy chulo, la verdad es que el manga estaría guay alguna temática trans o LG LGBT, LGTB por el mes de orgullo, pues sí, también también podría coincidir también podría coincidir se están preparando, eh, aún no, aún no ha empezado hola, rapidos manos de Isidro podemos quedar su catálogo es muy amplio, total totalmente el tema es que a algunas cosas le funcionan mejor que a otras claramente también casi mediodía aquí aquí ya a las 7 de la tarde van a ser van a ser las 7 y bueno, me ha costado encontrar el enlace ¿de qué? de twitch.tv barra ramen para 2 que es el mismo enlace siempre muy mal, eh muy mal quizá muy mal ay o sea, aún se están preparando, eh voy voy mirando no sabía si lo haríais al final sí, sí, sí no hemos tenido problema con con la mesa de mezcla ni con el vídeo, ni nada así que sí Kenichi en sí que pues ni idea no hay nada imposible ya yo creo stay young, stay young a ver si voy a ver Spiderman sasae-san, eh no sé yo ya es que yo lo digo eso que no estuve estos últimos días ahí de eh mmm 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 ¿quieres un dono que alejo para ver Spiderman? no, gracias jajaja jajaja me comí la antes de ver la película me comí la me comí la ¿cómo se dice? la hamburguesa la hamburguesa de Spiderman me la comí está buena está bien sin más tú me comí la no, 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 no. Gracias por ese ramen calentito Lao No nos seguías A ver si ¿Cómo estamos, Morris? ¿Cómo estás, guapo? ¿Al final le vais a dar esta noche al... Al Summer? Llegué tarde, ¿no? Aún no ha empezado Aún no ha empezado Hummingbird Yo andaré viéndolo Yo es que tengo cena Si no lo emitíamos, ¿eh? Pero Tengo cena con la Family A ver qué anuncia Solo por si hay algunos rumores Pero a quien se cumple El Persona No, ¿era hoy? Sí, bueno, era hoy O en el de... O en el de Microsoft el domingo Seguramente por si salgo del Final 7 Te tiene toda la pinta Que del Final Estas semanas vamos a ver algo Porque están charlando Yo... Mi apuesta para... Para Distrito Ay... 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 Si no se family Si no se family Joder, pues a ver si los de Persona... Si los de Persona Spain Les pilla con el Persona Remake Hay que ver ese momento, ¿eh? Monkey de Julio Buenas, buenas tardes Están preparando las cosas de la mesa Aún no han empezado Les están colocando los micros Es nada Nada tiene pinta Que empieza Me apuesta para el 9-3 Imposible... 9-3 Imposible Remake del Jet Set Radio Si se confirma Persona Remake El Jet Set viene También Porque la... La... La filtración que había con vídeo del Persona 3 Venía con la filtración del Remake del Jet Set Radio Así que... Tiramos una pinta Jop Holy me Del final 16 no creo que salga algo ya que salió No, del final 16 olvidaros No, del final 16 no creo que salga Sora, hay una tarta ¿Qué tal todo? Pues bien Estos días un poco desaparecidos por cumple Pero bien, la verdad es que todo bien Hola Katsuragi, la verdad es que voy bien No me puedo quejar No me puedo quejar No me puedo quejar Sí, la verdad es que lo pasé muy guay La verdad ¿Y qué quieres que licencien tú, Alejo? Pues la verdad es que voy algo perdido Lo que más me apetece ahora mismo Es Ichinose Family La verdad me está turbo flipando Y así que Con eso Dijeron que había licencias, ¿no? Sí, sí, sí No, pero Morris, no te preocupes Mira Slack Plan, está Lau pendiente Está Ruizu pendiente Está Zorlesco pendiente Así que no te preocupes O sea Y además no haremos Noti por licencia Haremos Noti de De resumen Como las conferencias Número impar ¿Cierto? Que puede ser 1, 3, 5, 7 ¿De qué vais? Y no sé Family No me suena cuenta Cuenta Es del Autore Autor Autora Lo desconozco Ahora mismo De De Takopi Y pues básicamente Va de una familia Pues que tiene Un accidente De tránsito Y Y pues no recuerda Vale, a ver A ver Dame un segundito Que configure esto Vale Vale, dame un segundito Que nada empieza Gracias Irina Muchísimas gracias Venga Y se los hago Taizan 5 Y no solo Natsu Y si no sé Ojalá Y si no sé Es que Akane Banashi Ojalá Bueno Todo el mundo ¿No? Johnny Lemon Soda Parece que es De las pedidas Con razón Ojalá Vale Vale, aún no ha empezado Me dicen que aún no ha empezado Pero bueno Ya están Preparadas Preparadas Yo estoy satisfecho Con algo que se pueda vender Bien Lo dices por algo En la tienda Confirmamos Cuantas licencias serían Impares No dijeron No dijeron Un número exacto Pero dijeron que era Un número impar Puede que una sea Waiting for spring Podría ser Un Yuri Piden por aquí Token Anki Impares puede ser Uno exactamente Uno Tres Cinco Siete Nueve Once A ver Es su primer aniversario Tendría todo el sentido Que fuera Una licencia O sea Por Por logística Ojalá Los mangas de Yoko Taro Eso yo creo Más pa planeta ¿No? Claro Once mil También sería De allá Podría ser Marriage Toxin Podría ser Por aquí decís Que van a ser Cinco Aquí no importa Que lo traiga Sino que lo traigan Todos menos Es como El punto de vista Menos agresivo Es como Tienes Que lo traiga Sonrido Enveje Segundo Enveje Durante Enveje ... Enveje empezado ya la charla solamente podrás de licencia no empezado ni la charla ni nada y a la espera estoy a la espera están aún aún no he empezado si te ves aburrido no estoy aburrido estoy literalmente a mil cosas se ha perdado parece que van con un poquito de retraso el manga del no a cero gurren laga en gurren laga lo tenía panini tardó mucho en acabarlo y está muy complicada en contra de entera vale ahora ya empezó también nada daros la bienvenida al pabellón de la comunidad de madrid de la dirección general del libro dentro del área de fomento a la lectura de la caer en el corte de la cero eh yo soy lleno say llevado y soy promotora cultural para ellos eh este evento la verdad es que nos hace muchísima ilusión eh aparte de porque bueno Bueno, la editorial y además nos conocemos desde hace muchísimos años, personalmente, Catalina y yo. Bueno, pues deciros que es que el manga, el cómic, es una de las grandes apuestas en las que también nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, porque bueno, además es que es uno de los fenómenos de lectura más importantes que hay en los últimos años. Y bueno, el manga, o sea, se conocía mucho cómic, pero quizá el manga no estaba tan conocido y tan implantado. Entonces, bueno, un breve repasito a quiénes son las personas que están en la mesa, que realmente son ellos los que van a estar con vosotros charlando. Y bueno, pues la primera versión que me toca a mi derecha es Catalina Mejía, que es la editora de Salamanda Graphic, va a hacer ya 10 años que se cumplió, que publicaron el primer título. Y también es la editora de Distrito Manga, que es el sello que justamente celebra un añito de vida porque salió el año pasado para la feria del libro. Juan Arjones, autor de novela gráfica, ilustrada, juvenil, tiene una trilogía que acaba de sacar el último libro, que acaba de salir, de la trilogía Alguien para ti, publica en Random Comics, y es un gran aficionado al cómic. Y al manga, sí. Y al manga. Y por último, Ismael Contreras, librero de pro, de librería Generación X. ¿Qué decir de Generación X? Pues que lleva ya 29 años. 29 años. 29 años. En 17 librerías a lo largo de todo el territorio nacional. Y en particular, 14 dentro de lo que es la Comunidad de Madrid. Y encima os tenemos aquí al ladito. Aquí. Si queréis salir después a comprar masivamente muchísimos mangas y muchísimos cómics, aquí, a la derecha, los tenéis. Y nada, simplemente con esto, daros la bienvenida y paso a dar voz a Catalina Mejía, que os tiene que contar cosas muy, pero que muy interesantes. Bueno, Eva, muchísimas gracias. A Isma y a Juan también, muchísimas gracias por prestarse a esta celebración. Para mí es súper importante que una institución como es la Comunidad de Madrid y a nivel institucional estén apostando por el manga. Creo que eso nos lleva a sentir que estamos dando un paso hacia adelante, que estamos a nivel institucional apostando por este tipo de contenidos. Que creo que no solamente son importantes para la industria en sí, sino también para, como decía Eva, el fomento a la lectura, para captar nuevos lectores, para transmitir de alguna manera toda la cultura japonesa. Japonesa, todo esto. Yo creo que, entonces, más sincero agradecimiento a la Comunidad de Madrid y, bueno, a la Feria del Libro de Madrid por acoger este acto, que si no me equivoco, creo que es de los primeros o únicos actos que hay sobre manga en la feria. Por lo tanto, estamos poniendo el granito de arena para que la Feria del Libro de Madrid, la Comunidad de Madrid, pues siga construyendo comunidad lectora a través del manga. Entonces, eso lo quería decir porque creo que es un paso muy importante que hemos dado y que espero que sea una larga vida para el manga dentro de las instituciones. Dicho esto, es verdad que el Distrito Manga cumplió un año. Salimos, de verdad, a contrarreloj el año pasado, durante estas fechas, exactamente el 8 de junio, con los primeros seis títulos publicados. Y queríamos que estuvieran en la Feria del Libro de Madrid porque considerábamos que era una plataforma muy importante, pues, para un proyecto de esta envergadura. Entonces, bueno, estamos emocionadísimos, muy contentos. Creo que el balance de este año es súper positivo. Estamos disfrutando, nos lo estamos pasando bien. Estamos recibiendo un cariño enorme por parte de los lectores, por parte de los prescriptores, por parte de todo el mundo, que yo creo que eso es la mayor satisfacción que puede tener un editor, que es saber que la gente te está apoyando y la gente te está reconociendo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, también muchísimas gracias a todos vosotros por creer, por confiar y por apostar un poco por Distrito Manga. Yo siempre he dicho que mi trayectoria no está muy ligada al manga, está mucho más ligada al cómic, mucho más ligada a la novela gráfica. Y ese es un proyecto que surgió un poco de la necesidad que veíamos de crear más contenidos, de aportar más contenidos a todo lo que se estaba produciendo de manga en España. Penguin Random House era uno de los grandes grupos que no tenían este tipo de contenidos. Entonces, era muy interesante también reconocerlo desde una compañía, desde una empresa, la importancia que está adquiriendo el manga a nivel mundial. De hecho, es un fenómeno que no solamente está sucediendo en España, es un fenómeno que se ha extendido a todos los territorios. Y hay como una especie de fiebre del manga, de la cultura japonesa, de la variedad, un poco de contenidos. Entonces, bueno, creo que eso también es muy importante, también saber que una empresa como Penguin Random House, que tiene muchísimo tipo de contenidos, también está apostando por el manga. Entonces, bueno, esa es como un poco la introducción, ¿no? Ha sido un año maravilloso, hemos disfrutado, hemos aprendido, hemos aprendido a trabajar con los editores japoneses, con los autores japoneses, con los diseñadores, cómo hacer las portadas, cómo hacer, o sea, ha sido un año de un aprendizaje increíble, ¿no? Pero no voy a hablar solo yo, aquí tenemos a dos personas con perfiles muy diferentes, como decía Eva. Tenemos un librero, que es Isma, de Generación X, que lleva muchísimos años, pues 29 años apostando por el cómic. Yo creo que él mismo nos podrá contar un poco de cómo ha ido evolucionando, ¿no? El manga dentro de su librería. Y tenemos a Juan, que me parece muy interesante su perspectiva, porque es un autor de literatura juvenil, y ha aceptado hacer esta charla con nosotros porque es un muy lector del manga. Entonces, vamos a ver la perspectiva que tiene Juan respecto a cómo ve el manga desde el punto de vista del lector, y no desde el punto de vista un poco del negocio, que somos Isma y yo. Entonces, bueno, no sé, preguntaos a los dos un poco cómo habéis visto la evolución un poco del manga. Bueno, yo sí quería primero agradecer a Penguin Random House la invitación. Me parece muy interesante que el manga esté en las situaciones como en la feria del libro. Y creo que de la misma manera que el manga ha ido creciendo, ha ido creciendo el mundo del cómic y ha ido creciendo la feria del libro, la literatura y demás. Nosotros, efectivamente, que llevamos 29 años, hemos visto el crecimiento del manga desde el punto cero. Desde que las tiendas o las editoriales españolas no editaban directamente, hasta que empezaron a editar con formatos de lectura occidental y grande, hasta que se fue reconfigurando y se empezaron a editar los tomos, el formato oriental, que yo no sé si todos recordáis, pero al principio de todo, todos los mangas llevaban explicaciones de cómo se tenían que leer. La primera página era claramente, esto se lee así, no lo cojas al revés. Bueno, hemos evolucionado, ya sabemos que eso es así, y eso se ha ido instaurando en la sociedad realmente. Al principio, efectivamente, solo se encontraba el manga en las tiendas especializadas y a lo largo de los 2000, 2010 y demás, ya el manga se puede encontrar en cualquier sitio. Creo que no se ha parado de crecer y, como muestra, vemos que una gran compañía como Penguin Random House decide apostar por ello, lo cual implica que los que llevábamos leyendo manga tantos años y vendiendo manga tantos años, pues estábamos haciendo un poco de punta de lanza, que ahora parece que esa lanza ya está en una dirección correcta, porque creo que todavía no se está vendiendo ni la mitad de lo que se va a vender al final de manga. Creo que dentro de unos años celebraremos el segundo, el tercer aniversario, y que con muchísimos más títulos de Distrito Manga y con muchísima más gente leyendo manga. Entonces sí que es un proceso que lleva muchísimos años, pero que cada uno de nosotros ha ido entrando en un momento determinado. Yo creo que para una generación hablar de Dragon Ball quizá es como un inicio muy claro, y para otros hablar de Naruto es otro inicio, y cada uno al final tenemos un comienzo dentro del manga. Pero sí es importante darse cuenta de que no solo tenemos cada uno un comienzo, sino que nadie tiene un final. Todos hemos seguido leyendo, todo nos interesa, y quizá no estás leyendo todas las colecciones, pero el formato, la cultura oriental, ya no hablamos solamente del manga japonés, sino en los últimos años ha entrado coreano, entran muchísimo más países, y creo que poco a poco se ha ido instaurando, y ya podemos decir a día de hoy que está totalmente instaurado, pero sigue creciendo. ¿Tú con qué empezaste a leer? Yo empecé con Bola de Dragón. Bola de Dragón. Sí, yo soy de esa generación. Ya sabemos qué edad tiene. Sí, yo soy más mayor. Pero es verdad, bueno, antes de nada, gracias a Penguin por incluirme en esta charla, por invitarme, y a la feria del libro, que me parece un poco fuerte que sea este, como de las pocas charlas que haya habido sobre manga, con la importancia que tiene el manga hoy en día, sobre todo entre los lectores y las lectores jóvenes. Es verdad que yo creo que antiguamente, o por lo menos cuando yo era más joven, el mundo del manga se veía como algo para los frikis. O sea, la gente tenía muchos prejuicios alrededor del manga, y del anime ya ni te cuento, y eso se ha ido como perdiendo un poquito según ha ido avanzando los años. También creo que en los últimos años ha hecho mucho, pues que haya muchos anime en plataformas, en Netflix, Crunchyroll, en Amazon... Sobre todo redes sociales. Redes sociales, la generación Z al final ha crecido con manga y con anime, como mucho más instaurado, y como mucho más normalizado, que cuando nosotros éramos más jóvenes. Incluso, pues yo que sé, el tema lo llevo a lo mejor al tema de superhéroes, con el cine de Marvel, pues viene a ser un poco lo mismo. Antes era como para los frikis y demás, y las nuevas generaciones han nacido y han crecido con eso supernormalizado y batiendo récords por todos lados. Entonces, creo que el manga ahora está en un punto muy bueno. Como has dicho tú, va a crecer mucho más. Todavía hay muchísimo recorrido. Yo entré por Bola de Dragón, que es verdad que venía al principio como tenías que leerlo. Sí, sí. Era una cosa. Y costaba encontrar un tomo de manga, o sea, la vida. Ahora, claro, vas al Corte Inglés, vas a Fnac, vas a cualquier gran superficie, y es que la zona de manga es donde más gente hay. Sobre todo de jóvenes. Y la van ampliando. Sí, sí, cada vez la van ampliando. Fnac, yo he ido viendo ahí el ejemplo más claro, que al principio era muy pequeñito, luego más, 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 más. Generación X lo mismo, que al principio cómics sobre todo, pero luego cada vez más, 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 más. Entonces, es verdad que el manga ahora está en un punto muy bueno. Y yo, viéndolo desde la perspectiva de autor de literatura juvenil, sí que veo que también está influyendo mucho el manga en otro tipo de literatura. Por ejemplo, en mi caso, en literatura juvenil, sí que es verdad que el manga, creo que ha, y por eso conecta muy bien con adolescentes y con nuevas generaciones, ha perfeccionado como mucho, como muy bien, un tropo que es el del protagonista tímido, torpe, un poco introvertido, pero que de vez en cuando tiene así como arranques de ira descontrolada, que es muy gracioso, pero que tiene buen corazón y siempre intenta hacer como lo correcto. Y es verdad que es un tropo que se repite en muchos mangas y que la literatura juvenil lo ha hecho como suyo. Yo puedo poner el ejemplo de Mitrología de Alguien para Ti, que al final es un personaje muy manga, y creo como que todo se está empezando a nutrir una cosa de otra, tanto la literatura como el manga y como todo lo que hay en las plataformas y las redes sociales. Yo también quería decir que a mí me sorprende mucho porque recientemente se habla mucho de, o bueno, recientemente se ha hablado mucho que el manga es como para un público muy joven, para adolescentes, para gente muy joven, y yo soy una persona que reivindica mucho el manga como un medio para contar historias para todo tipo de público. Antes hablaba con una librera y también una persona de Ramen para Dos, y ella me decía que ella trabaja en una pequeña librería en Getafe y que es súper bonito cuando llega el padre y se compra un libro como Old Boy y luego sus hijos se compran la serie juvenil o la serie más shonen típico. Entonces está llegando a dos tipos de lectores. Está el padre, que le gustan las historias, porque además el manga es un medio para contar cualquier tipo de historias, igual que el cómic. Pues ahí cabe todo, cabe la ficción, la no ficción, el manga para niños, el manga adulto, historias de fantasía, ciencia ficción, todos los géneros se encajan dentro del manga o dentro del cómic. Entonces es una variedad que podemos captar un público absolutamente amplio, es un medio narrativo brutal para contar historias. Entonces, más allá de, es que es una cosa para niños, no, hay para niños, hay para adolescentes, hay para adultos, nosotros tenemos en Distrito Manga, que yo creo que eso es uno de los grandes objetivos, y una parte muy definitoria de lo que es nuestra línea editorial, es precisamente eso, poder ofrecer una variedad de contenidos para todo tipo de lectores. No enfocarnos en un público infantil, no enfocarnos en un público juvenil, sino simplemente, pues lo repito siempre que hay historias, siempre que hago eventos, me interesan las buenas historias, y da igual para qué público esté hecho. Si está bien contada la historia, si está bien dibujada, todo eso cabe en Distrito Manga, las historias bien contadas. Y en la línea de lo que decías tú, realmente ves un trasvase de lectores, un trasvase a nivel creativo, entre el manga, el anime, los videojuegos, la literatura infantil y juvenil, es decir, estamos viendo que hay como una cultura popular, y ni tan popular, porque también esto de la diferenciación, de cultura alta, cultura popular, es un poco, ahora mismo yo creo que esa diferenciación ya no es tan evidente. Estamos viendo ese trasvase, entonces estamos captando muchos públicos distintos, gente que sigue el anime, pero que entonces durante la pandemia, que veían muchísimo anime, y que mucha gente ni sabía que el anime venía de un manga, o que estaba, entonces llegaron a los libros a través del anime, o de los libros, y toda esa industria audiovisual que se ha creado alrededor del manga, pues viene porque existen unos libros. Y luego lo que dices tú, la literatura juvenil está captando ese lenguaje, que además engancha ese dinamismo que tienen los mangas. Sí, hay muchas referencias al manga y al anime en nuestras historias, o sea, que al final está como todo bastante interconectado últimamente, y es verdad que es lo que decís, Mael, que gracias a las redes sociales, se nota cada vez más, porque están compartiendo continuamente cosas. También es verdad lo que decías tú, que al final, el manga no solo es para un público juvenil o infantil, porque es verdad que creo que es de lo que más libertad tiene, libertad para contar cualquier tipo de historia, un montón de diversidad, un montón de diferentes tramas, que a lo mejor en literatura no encuentras tan fácilmente, y en manga es muy sencillo al final. En Distrito Manga, por ejemplo, tenéis como una variedad muy compleja, que está Windbreaker, que está Joy, que está el que habéis sacado este hace poco de Hiroshima, que es como mucho más adulto, entonces, pues es verdad lo que dices tú también, que es como una mezcla de todo. Hombre, lo que no hay que olvidar es que el manga es el formato. Exacto. O sea, que cuando hablábamos de manga, hablamos de formato, no hablamos de temática. Eso es en paralelo lo que ha ocurrido siempre con los cómics en España. Antes, cuando hablabas de cómics en España, era mortadelo. Ya está. No había ninguna otra historia ni nada. ¿Te gustan los cómics? Es que te gusta mortadelo. Entonces, al principio, lo que ocurrió es que si te gustaba el manga, era que te gustaba Dragon Ball. No había más, ¿no? Entonces, romper esas barreras ha costado un tiempo, que la gente vea que no solamente es Dragon Ball o Naruto, que sí, que es lo que más vende, pero que hay otro montón de historias que se pueden encontrar en el manga y en el formato de tomo y demás, pues ha llevado su tiempo, pero creo que ahora sí que está en la mente colectiva el hecho de que puedes encontrar prácticamente cualquier historia, ¿no? De hecho, creo que la cantidad de novedades de manga que se dan actualmente ya está casi, casi, casi equilibrándose con la cantidad de cómic americano que se edita de grapa de superhéroes estándar, que supuestamente era el bestseller, ¿no? En España, ya rompiendo esa barrera ya está el manga, ¿no? Con eso quiero decir que ya no solamente hay un Dragon Ball, sino que tienes todo tipo de temáticas. Efectivamente, cada uno nos acercamos a la que más nos gusta, ¿no? Pero lo que ocurre al final es que al ser tan homogéneo, por así decirlo, el formato, muchas veces, claro, tú no sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿bien? Entonces, abres, lo ves, y es verdad que muchísimas veces te da la sensación de, pues, blanco y negro, tres tiras, pues puedes pensar que es lo mismo, ¿no? Sin embargo, ese efecto también ocurre a la inversa. Dices, bueno, pues, he leído todos estos, me gustan, veo este, me lo compro, ¿no? Entonces, es más fácil picar con el número uno de un manga, ya veremos de qué va, ¿no? Ya veremos si tiene 40 tomos o tres, pero que el número uno te pueda interesar. De hecho, el problema que tienen en Japón, bueno, no un problema, sino allí, al editar la revista con 10, 12, 15 páginas cada semana, los autores están siendo examinados en 10 o 15 páginas, no en un tomo, que es, y a nosotros ya nos llega lo que haya tenido éxito, o sea, quiero decir que casi, casi el filtro es, si se edita en España, podemos decir que está bien, vete tú a saber lo que nos dejamos de editar, no en Japón, porque allí, al final, leyéndote 10, 12, 15 páginas, ya tienen que decir, esta historia no me gusta, o esta historia sí, ¿no? Es una criba muchísimo más grande. Entonces, creo que es interesante que el hecho de que el formato sea homogéneo para todos, nos permita comprar un número uno sin necesidad de que nos entre tanto por los ojos, como puede ser en los superhéroes o en otro estilo de cómic, que sí que lo ves, lo abres y te llama la atención, tú ves un Black Sad en cómic de Guarnido y dices, qué bonito me lo compro, ¿no? Porque los dibujos son espectaculares, luego ya veremos la historia o lo que sea, pero te llama la atención por los ojos, ¿no? Aquí es más fácil comprarte varios números uno y decidir, ah, pues mira, esta historia sí me gusta, o esta historia no lo sé, o esta no logra arrancar. Entonces, el formato creo que es lo que se ha establecido, ¿no? Luego ya veremos si se vende más Sonen o se vende más cualquier otra de las temáticas, que ahora mismo también en los últimos cinco o seis años se han multiplicado, porque aquí solo existía o solo se editaba Sonen, Soho y Seinen, y ahora tienes 40 formatos cada vez más difíciles de etiquetar, que por otro lado me parece muy bien, porque al final las etiquetas solo llevan a más confusión, pero sí que es verdad que cada vez hay más, entran muchísimas temáticas nuevas. Sí, con eso que decías es muy interesante, porque es verdad que tradicionalmente, ¿no? se catalogaban los mangas por el tipo de revistas en las que se publicaban en Japón, esto es Sonen, esto es Seinen, esto es Shoujo, ¿no? Pero yo creo que, no sé, aquí hay un público experto que luego habrá una ronda de preguntas, y a lo mejor ahí también podéis opinar, pero yo creo que esa diferenciación tan marcada y tan clara, yo creo que ha ido desapareciendo. El Sonen es para chicos adolescentes, yo me encuentro con chicas que les encantan algún Shonen que hemos publicado, ¿no? O sea, no está tan marcada, poco a poco eso se ha ido dilucidando un poco, y ya lo vuelvo y repito, insisto, las buenas historias tienen su público, van a encontrar sus lectores, entonces Shonen para chicos adolescentes sí, está pensado originalmente a lo mejor en esto, pero habrá otro tipo de público que el BL, ¿no? Historias de relaciones homosexuales donde leen más las chicas, tengo muchísimos chicos que son fans del BL, yo creo que esa línea definitoria, yo creo que es interesante para catalogar, o que es interesante como para definir un poco un tipo de contenido, pero realmente cuando te encuentras al público final, no se enmarca tanto en eso, yo creo que, y eso es lo bonito, yo creo que es lo que está llevando a que el manga esté normalizado, que ya no es tan de nicho en el sentido de que todo el mundo va a buscar lo que cree que le puede interesar, ya una persona, como decía Isma, va a la librería, coge el libro, se lee la contra, le interesa el dibujo, le parece bonito, y da igual si es Seinen, Shonen, BL, Yuri, me interesa la historia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está haciendo que el manga se esté convirtiendo en algo, ya más mainstream y no tan de nicho, yo creo que está muy popularizado, ahora es mainstream total, ahora mismo es mainstream. Yo creo que hay una serie de hitos, como siempre, ¿no? Y es que cuando te encuentras camisetas de personajes de manga en Inditex, ¿no? Ya está, no puedes ocultarlo más, esto vende, ya está, no, por mucho que tú quieras decir, ojo, que las librerías especializadas solo vendemos en manga, no lo vendas tú, EPNAC, y la EPNAC va allí a Zara, y dice, ¿este quién es? Este es un personaje de un manga, pues yo quiero tener eso en la EPNAC, porque alguien lo está brindiendo, ¿no? Pues ya, poco a poco, se dan dando cuenta todos, ¿no? Y hubo una campaña muy grande durante años de personajes de manga en todas las grandes cadenas de ropa. Es más, ahora por fin, después de muchísimos años, ha entrado en España una marca de ropa también muy grande que en Japón llevaba años, que es un iclo. Sí, que todas las camisetas son de manga. Siempre, o sea, tú ibas hace 15 o 18 años a Japón o a Nueva York, o sea, donde hubiese una tienda de un iclo, veías absolutamente todas las camisetas magnificadas. Eran todos los personajes o de animes o de manga o demás, y ahí era donde también te dabas cuenta del crecimiento exponencial que llegaban a tener, cuando ya no solo estabas vendiendo manga, sino que estabas vendiendo ropa. Y posteriormente, en plataformas, cuando de repente tienes una plataforma solo para animes, para series de animación japonesa, porque es que creo que tienes la de fútbol y la de animes, o sea, que no es que haya plataformas dedicadas, estamos hablando de un género y de una temática, que ahora mismo da la sensación de que igual está como oculto debajo de la mesa, pero para nada, lo único que no tiene es la repercusión mediática que creo que debe tener, sencillamente. Y yo creo que a lo mejor no tiene tanto la representación mediática como en medios más tradicionales, o para generaciones más mayores al final, que pues les cuesta más porque les ha costado más verlo normalizado al final, pero es verdad lo que dices que cuando ves ya un iclo aquí que tiene camisetas desde Kimetsu hasta Dragon Ball y de todo, pues ibas por la calle y ves Tote Bags también con la cara de My Hero Academia o de cualquier cosa, entonces ya es como, vale, ya está, la maquinaria capitalista ya ha cogido al manga al anime y ya lo ha convertido en dinero y pa'lante. Sí, sí, y la exposición de los personajes de manga ya es oficial, lo que creo es que todavía falta ese trasvase a la lectura, a la que de repente, porque es verdad que el manga lo que tiene son, actualmente en España, son polos, tenemos cuatro o cinco colecciones que se cuelan cada mes en el top ventas de libros, y luego tenemos otro montón de títulos que no venden, aunque no venden nada, Bueno, que no venden es relativo, bueno, que venden poco con respecto a las grandes colecciones, Pero eso también pasa en literatura. Claro, ya hemos llegado a esa parte de literatura, lo que ocurre es que de literatura salen mensualmente, elige la cantidad de títulos y lo multiplicamos por dos, y de manga pues todavía no sale, sin embargo, de los diez primeros títulos, dos ya son manga, por tanto, quizá lo que nos pasa es que de los que venden menos, a lo mejor hay que vender un poco más, para lograr llegar a más casas, a más lectores. A mí lo que me parece interesante, que es una cosa que me pasó hace, justo hace un año, bueno, hace menos, porque llevamos un año, o sea que es hace menos, pero el tiempo pasa volando, hay un periodista especializado en novela negra en el país, que se llama Juan Carlos Galindo, y él cubre siempre la Semana Negra de Gijón, que es un festival especializado en novela negra, y entonces me escribió y me dijo, Catalina, quiero introducir, como llevo también Salamandra Graphic, pues empezar a hablar un poco de cómics, dentro de la Semana Negra de Gijón, que es un festival literario, con una tradición brutal, uno de los festivales más importantes de novela negra, entonces yo, esto era como un reflejo mío, directamente pensé en mandarle, pues un par o tres libros que yo tenía, un poco relacionados con novela negra, dentro del catálogo de Salamandra Graphic, y se los mandé, y de un momento a otro, plum, me hizo clic en la cabeza y digo, pero tengo ahora un sello de manga, ¿por qué no le voy a preguntar si existe la posibilidad de que le pueda interesar leerse un manga? Y le mando los asesinatos de la mansión de Cagonal, ese libro es brutal, de hecho es uno de los libros que más nos está funcionando en el Distrito Manga, la serie completa de hecho. Y se lo escribí por email, le digo, Juan Carlos, no sé si lees manga, pero este libro creo que te puede interesar, y me contestó claramente, yo no leo manga, nunca lo he leído, es un universo, porque yo creo que también ese es otro factor, a la gente le da miedo acercarse al manga, al que no ha leído manga nunca, le da miedo acercarse, porque es un universo tan enorme, tan vasto en tantas cosas, que yo creo que la gente no sabe, un nuevo lector no sabe cómo aproximarse a esto, ¿no? Yo creo que eso ha hecho muy bien el anime, que pues lo ves y ya te interesa, ¿no? Total, le mando los asesinatos de la mansión de Cagonal, yo veo que sale el artículo sobre la semana negra de Gijón, no lo mencionó, yo dije, bueno, pues no le interesó, y me escribió un WhatsApp y me dice, no, no, me ha gustado tanto, que prefiero hacer una pieza aparte, y no meterlo dentro de todo el mogollón de novedades, yo no sé si ha ganado un lector de manga, Juan Carlos Galindo, pero sé que esta serie, que es los asesinatos de la mansión de Cagonal, a un lector de narrativa, de literatura, a un lector, le ha llamado la atención, y ha encontrado algo, y yo creo que es ahí, hacia ese lugar, a donde tenemos que llegar, donde ya la gente no diga, es que yo no leo manga, no, 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 tú lees, tú lees cosas, y dentro de las cosas que lees, lees un manga, lees una novela fantástica, lees un cómic, y lees poesía, y yo creo que eso es un trabajo, que tenemos que ir haciendo un poco, pues, las editoriales, las instituciones, sé, porque soy consciente del interés, que tiene, pues, la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Cultura, porque el manga, porque es donde vamos a captar también nuevos lectores, ¿no? La literatura juvenil, en tu caso, es donde se están captando, y se están creando las bases de los nuevos lectores. Entonces, bueno, yo quiero empezar a hablar un poco, como de cosas más concretas, y que tú, Juan, nos cuentes, por ejemplo, del catálogo de Distrito Manga, pues, qué libros te han gustado, por qué, como hay una variedad tan grande, pues, un poco que nos cuentes, cómo ha sido tu aproximación, un poco, a Distrito Manga, como lector. Pues, yo empecé con Distrito Manga, a ver, yo soy muy fan de los BL, y entonces empecé con Joy, que fue de lo primero que publicasteis, hasta donde yo sé, creo que solo hay dos tomos. Sí. y ese lo disfruté muchísimo, porque es verdad que me gusta mucho ese tipo de historias, que son bastante sencillitas, es verdad que se vuelve a reproducir ese tropo del protagonista, así, torpón, introvertido, pero gracioso, pero que está enamorado del otro chico en secreto, estas cosas. Joy lo disfruté mucho. Ahora estoy con Windbreaker, que me está gustando también bastante, la verdad, me ha sorprendido, porque no tenía ni idea, o sea, lo cogí sin saber más o menos de qué iba, y me ha sorprendido muy, muy gratamente. Y, aparte de esos dos, los asesinatos de la masión de Cagonal, que se, o yo lo pondría como en el top de, sin desmerecer el resto del catálogo, pero yo lo pondría en el top de todos los que habéis sacado, también porque me gusta mucho el misterio y la novela de misterio, y ahí, ya solo con que los protagonistas tengan como nombres de autores de historias de misterio y demás, me pareció brillante, así que, yo destacaría esos tres, sobre todo. ¿Tú, Isma? ¿Como lector, como librero? Yo me voy al otro lado, y voy a, primero empiezo diciendo que coincido con él, que mi favorito es los asesinatos, ¿vale? Así que tenemos ganador, pero yo me voy al incidente de Darwin, que me parece que trata un tema fascinante, o sea, dentro de lo que es, que me parecía lo suficientemente moderno o no, o actual, todo lo que tiene que ver, si lo conocéis, pero que trata sobre, han logrado que un, como una especie de evolución dentro de la humanidad, y esa especie de evolución, pues es un mono evolucionado, que es súper listo y se mueve más rápido y es vegano y tiene ciertos aspectos que, pues que hace que la gente le odie y que le persigan, ¿no? Entonces, me da la sensación de que eso nos pone muy bien en la realidad, además, habla los conflictos muy de cara y eso está muy bien. Y luego, también mencionar las recuperaciones que está haciendo Distrito Manga, que me parecen también muy interesantes, tanto Piedos Descalzos como Oldboy, que me parece Oldboy es una de las obras que siempre han tenido que estar y que, pues, por desgracia, no ha sido tan bien tratada como debía y ahora es una edición perfecta, los tres tomos en tapadura, creo que es una de esas obras canónicas dentro de un estilo de manga que siempre funciona, que han hecho dos películas a falta de una y que no pasa el tiempo por ella. Y yo, como no me puedo preguntar a una madre a qué hijo quiere más, porque es muy difícil y tengo muchos hijos, soy madre de una familia muy numerosa que va a seguir creciendo, espero. Yo tengo, bueno, quería hablar de este que sale el día 22, que es El chico y el perro, que es una adaptación de una novela, una novela que ha tenido bastante éxito y, bueno, es una historia preciosa, ¿no? Después del tsunami de Japón, un perro que se queda abandonado, lo encuentra, un personaje que tiene muchos problemas con su familia, entonces es la historia de como de diferentes familias contadas, ¿no? a través del perro, ¿no? Y me parece que es muy entrañable, ¿no? Cómo es la visión desde el punto de vista como del perro, los diferentes amos, unos cada, unos más amables, otros con problemas, otros más felices y luego al final, bueno, tiene un final súper bonito. Yo soy una defensora y de hecho sé que mucha gente durante muchísimos años lo estaba pidiendo y por lo largo que era, por lo complejo que era, nunca llegó, que es Beck, creo que es una obra que volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Que puede conectar con cualquier tipo de lector, con el amante de la música, con el amante de la cultura británica, porque realmente el autor está muy enfocado en eso, con el amante, o sea, con las historias un poco de, así como de calle, en el sentido de, pues, cómo se rescata un personaje a través de la música, historias de superación, nosotros creo que hemos acertado, ¿no? No es lo mismo comprar una serie de 34 tomos que una serie ahora de 17, que yo creo que, pues, está ayudando y, bueno, hablando un poco de libros, esto me viene también al tema de la longitud de las series, ¿no? Que eso también, yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años. Yo creo que también porque los editores japoneses se han dado cuenta del potencial que tienen sus obras fuera de Japón, y entonces aquí es imposible ahora hablar de tomos o series de 95 tomos como pasaba con Naruto y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las series cada vez tienden a ser más cortas, y yo creo que eso es un punto a favor, más adelante cuando hagamos la ronda de preguntas y todo esto, quiero escuchar vuestras opiniones, pero creo que es un punto a favor que las series no sean tan largas, porque como hablábamos antes, hay tanto contenido que yo creo que la gente prefiere leerse historias más cortas, pero leer más manga o más tipos de historias. No sé tú, Juan, como lector, ¿qué quieres? ¿Una serie muy larga donde te mantenga en vilo durante mucho tiempo o esas historias más autoconclusivas, ¿no? que son más cortas? A ver, a mí me gustan las dos cosas, he de decir, pero es verdad que para atraer a nuevos lectores es complicado si muchas de las series son, pues eso, como Naruto, como One Piece, que son ya inabarcables o cuesta mucho entrar, porque al final tienes muchos tomos delante. Yo disfruto las dos, pero es verdad que me alegro un poco cuando empiezo uno nuevo y veo que son solo tres tomos. Como bueno, una sonrisa sale. Porque también el bolsillo, que eso es lo que hablaremos, tema de los precios, ¿no? Cada uno está ahí un poco lo que quiere, pero es verdad que si son como series un poquito más cortas, yo lo agradezco. Yo creo que conviven. Es verdad que en Japón la industria les solicita otra serie de formatos a la hora de si son largos o cortos, que es justo lo contrario que le pedían fuera de Japón, ¿no? Cuando un editor iba a Japón y le decía que quiere una colección y le decían tienes que comprar una colección abierta que tiene 40 tomos ya porque nosotros llevamos desde el año 72 editándolo. Claro, en Europa, pues, y si no funciona, a mí me da igual, me la vas a pagar. Entonces, es muy complejo, ¿no? Yo entiendo que eso es complicado. Incluso ya los japoneses se han dado cuenta y han dicho me dicen que no a las colecciones largas, vamos a ofrecerles compras, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, también se han adaptado a esa situación. Muchos autores también se han adaptado a esa situación porque durante muchísimos años y ahora la forma de escribir en Japón es muy diferente a la de aquí. O sea, allí tienen un estudio completo, son a lo mejor 10 personas u 8, solo aparece el nombre de uno, pero detrás hay un montón de gente trabajando que son casi una empresa a la que hay que dar de comer. Por tanto, tampoco es rentable si solo sacan 3, tienen que sacar más y con éxito todos para que todo eso funcione. O sea, el tejido de la industria es diferente allí, ¿no? Sin embargo, y es una de las cosas que más te suelen decir con las colecciones largas, es que mucha gente ha crecido al mismo nivel que los personajes o ha crecido de la misma manera que la colección porque efectivamente han pasado años desde que se editó el primero hasta el que está actualmente y alguien tenía 13 años cuando lo empezó a leer y ahora tiene 25 y el personaje también ha crecido con él. Entonces, está bien tener en paralelo una serie o una colección siempre que tengas la opinión de leerte cualquier otra temática. Si solo existiesen colecciones largas no funcionaría, pero tú probablemente seas fan de esa colección larga que sabes que siempre es como tu espacio de confort y luego tienes un montón de colecciones que puedes comprar, terminar, leer, disfrutar pero siempre vas a recurrir a esa de cierta manera. Pero últimamente yo creo que se ha instaurado dentro de la conversación de los lectores de manga el tema precio. Evidentemente hacer una serie de 50 tomos a 9 euros pues la verdad es que cuesta, ¿no? Entonces sé que es un tema polémico, sé que últimamente están pasando muchas cosas porque claro es muy diferente lo que pasa en Japón a lo que pasa en España o en Europa. En Japón el manga es un tipo de libro que es prácticamente para usar y tirar, ¿no? La gente se quiere leer las historias y lo consume prácticamente de una manera rápida leyéndose pues como corto, te lo lees en un trayecto de metro, pero aquí existe un factor enorme que es el factor coleccionismo. Aquí a la gente le gusta tener sus libros bonitos, sus libros bien editados, si vienen con un regalo, con un gadget, ¿no? Y eso dificulta ese equilibrio, ¿no? Entre acceder muy fácil a los contenidos y aparte que sean baratos, ¿no? Como han comentado muchas otras editoriales a través de redes y todo, ha habido un incremento en muchas cosas en el papel, en los costes de transporte, en los costes todo eso, que no pasa en el manga, pasa en todos los libros, está pasando en todas partes, ¿no? Entonces aquí es un tema delicado porque eso hace mucho más complejo que una serie larga hoy en día funcione porque económicamente, digamos, es complicado que solamente te dedicas a leer esa serie, ¿sabes? Solo leo esta serie y me pierdo todo lo que está llegando, ¿no? Yo voy a tirar una piedra contra mi tejado que de los tres yo me dedico a venderlos y yo puedo decir que a mí la clave de todo está en que se lean y en que se lean. O sea, si tú lo lees, a mí me parece correcto porque va a crecer el mercado, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos la experiencia por muchísimos años de gente que viene y compra uno y se lo deja a su primo, se lo deja a su hermano, no es coleccionista en sí, no lo tiene todo en su casa, sino que sí que lo deja. Y hay otra cosa que muchas veces pasa desapercibida y es muy importante y es que si tú te vas a una biblioteca, lo que más se pide prestado en una biblioteca es el manga. Así es. Los datos están ahí y los Naruto y One Piece son lo que más se pide prestado. Eso nos da un perfil de que el lector de manga o el fan de manga por encima de coleccionarlo lo que quiere es leerlo. Y ahí lo que sí que estamos haciendo es tener un tejido mucho más amplio que al final por supuesto pues no se van a comprar todas pero a lo mejor se están leyendo cuatro, cinco colecciones, seis colecciones y tienen que elegir comprarse dos, comprarse tres, coleccionar solo la que más les interesa. Ahí está claro que como has dicho el gancho del regalo pues puede funcionar ¿no? Pues me voy a como me voy a comprar solo dos colecciones pues en esta me hacen un... Tiene yo que sé un póster, un regalo, una bolsa, un algo. Bueno, pues puede ser algo por lo que decidas comprarte esta o la otra pero la clave está en que te quieras leer todas. Cuando tienes 10, 11, 12 años la gente a lo mejor van a la tienda se compran cada uno una colección y se la mezclan toma esta para ti y esta me la llevo yo y ahora me llevo yo el otro número. Eso sí existe. Entonces creo que es interesante, o sea, si existiese solo lo otro que es el coleccionista tendríamos un tope en el mercado pero no, es al revés. Tenemos muchísimos lectores que todavía no son compradores lo cual está en nuestra mano ya sea editoriales, librerías y el resto de la industria que se lo acaben comprando. Bueno, hoy es el cumpleaños de Distrito Vanga y tenemos vamos a anunciar que yo sé que no es habitual en un entorno como este anunciar nuevas licencias pero yo quería preguntarle a Eva si primero en la línea de la conversación que hemos tenido podemos hacer que el público pregunte algo y luego anunciamos por si hay algo que queráis comentar de la conversación porque luego ya nos centraremos en las licencias y me imagino que llegarán preguntas y en la tarta entonces no sé si vosotros queréis preguntar aportar decir sugerir está todo bienvenido Venga gracias pura curiosidad cuántos años cumplen Distrito Vanga un año somos súper jóvenes pero gracias muy bien yo bueno primero quería decir que la colección de Distrito Vanga que más sigo es la de Ranger Rejet que es una historia que cuenta los Power Rangers los ves y dices ¿por qué los malos están luchando contra los buenos semana tras semana se les derrotan? le da una vuelta de tuerca le cuenta por qué es así te cuenta qué es lo que te realmente pasa detrás de una historia cómo te lo cuentan los medios de comunicación está muy interesante segundo llevo siendo el manga 30 años y desde los 30 años hay un titular que se repite mucho cada vez que llega un saludo del manga un esto el cómic el manga o el cómic no es sólo para jóvenes y ojo si llevo 30 años no puedo llevar siendo joven 30 años entonces ¿no creéis que también es una parte con la que decís que también hay que luchar que hay que decirle mira el manga lo puedes leer tú con 51 otro con 15 con 12 con 20 con 30 con 40 yo creo que sí que está clarísimo vamos lo hemos comentado el hecho de que ya no hay ya no sólo que no haya una edad sino que al no haber una temática ni cuando sólo teníamos un manga podríamos acotar el mercado pero ahora mismo no por supuesto de hecho de hecho hay algunos mangas que tampoco le recomendaría a un niño de 10 años o sea que ahí lo tenemos tenemos todo ¿no? que creo que esa barrera la propia edición ¿no? ya la está la está marcando la está rompiendo en este caso sí yo creo que se ha llegado a un equilibrio bastante bueno ya no sólo leen jóvenes o más pequeños sino que lo lee cualquier persona yo creo que también son hace unos años porque Salamandra también somos los editores de Harry Potter digamos hace unos años se preguntaba que ¿por qué el fenómeno de Harry Potter? si nació siendo y yo creo que a Tijuana espero que te pase en un futuro nació siendo para un tipo de público más infantil más juvenil y hoy en día se sigue vendiendo súper bien ¿por qué? porque existe ese fenómeno de transmisión de generación de mi generación yo crecí leyendo esto me emocioné aprendí a leer aprendí a disfrutar de las historias pues yo quiero que mi hijo también viva y vibre de la misma manera eso pasa con la literatura juvenil mucho y yo creo que también pasa con el manga que es eso pues yo me aficioné a los contenidos a las historias a través del manga cuando tenga hijos quiero que transmitirles ese interés por esto entonces eso es una cadena que es imparable yo creo que eso es lo bonito de este tipo que pasa igual con tu tipo de literatura que cuando vibras con algo y encuentras esa forma de vibrar pues tú quieres que la gente que quieres la gente que está a tu alrededor pues vibre de la misma manera yo creo que ese es uno de los grandes aciertos del manga en tu caso 30 años me imagino que ha recomendado manga durante estos últimos 30 años de una manera increíble y eso es realmente el éxito el boca a oreja la recomendación a veces consigues que te dan caso que a veces consigo que me hagan caso que mi sobrino lea manga que mis sobrinos pequeños lea manga que mi hermano volviese a tomar y le dije mira hay una historia sobre un un espía que tiene que fingir que es padre y se casa con una asesina y su hija es telépata eso se llama Spy Family y es uno de los mayores éxitos lo siento no es de Salavanta ese no haya éxitos y además es que ese éxito está trayendo más gente está trayendo mira si te gusta esto está esto si te gusta pero es eso que a veces recomiendas llevo recomendando mangas desde hace 30 años y a veces consigo que me hagan caso no es solo para jóvenes mira tú también te puedes leer esto si tenéis alguna pregunta algún comentario bueno primero que nada felicidades por este aniversario yo personalmente no soy todavía una lectora de manga pero trabajo en Babelio una red social de lectores y en Babelio vemos que cada vez hay con más frecuencia lectores de manga cada vez hay más lectores de manga pero de todas maneras yo sigo teniendo la impresión de esto un poco lo que decían antes de que al inicio era considerado como un género no sé para frikis o que de todas maneras tal vez todavía no se toma con la misma seriedad que otros géneros dentro de la literatura entonces en ese sentido bueno es como muy mi impresión de lo que yo veo en la comunidad a pesar de que como digo hay cada vez más lectores y hay muchas reseñas de calidad sobre libros de manga pero quería un poco como preguntar qué se puede hacer del lado del editorial para tratar de combatir digamos si realmente interesa esta cuestión y tratar de que se popularice más o se desestigmatice digamos el género yo creo que por un lado es verdad y es cierto que cuando yo por ejemplo hace un año que vengo del mundo más de la literatura del mundo más de la novela gráfica no tanto el cómic americano sino la novela gráfica pues yo decía en ciertos entornos vamos a crear un sello de manga y había cierta gente que automáticamente la cabeza en piloto automático le iba pues o porno porno duro o una violencia extrema entonces te decían es que mis hijos no leen eso porque es porno o violencia existía esa idea de que el manga era eso también porque hay un tipo de manga que también como cabe todo pues cabe extrema violencia y cabe pues el hentai yo creo que eso ha ido cambiando precisamente por lo que comentábamos al principio de la charla porque ahora mismo cualquier tipo de historias pueden ser contadas en manga estamos contando por ejemplo este libro que recomendé es una adaptación de una novela muy popular en Japón hemos publicado como conocí a mi marido que es una historia de no ficción sobre el primer matrimonio homosexual en Japón narrada en primera persona por el protagonista que cuenta cómo ha sido su lucha para poder vivir en un Japón absolutamente tradicional donde la homosexualidad no se reconocía donde además era castigada cómo luchó y defendió sus intereses para poder llegar a casarse entonces son historias que no son no tienen nada que ver con porno no tienen nada que ver con extrema violencia son historias que tocan luego hay gente que le gusta muchísimo los mundos imaginarios la fantasía pues existen pues si se caen o sea hay muchísimas formas de llegar a esto yo creo que una forma es precisamente ese boca oreja y luego yo creo que hay un fenómeno muy importante ahora que lo comentaba Juan antes es que ahora y Isma también que ahora mismo el manga ya no se vende únicamente en las tiendas especializadas antes y me pasaba con el cómic también cuando empezamos con Salamandra Graffy yo tenía una persona que era muy una persona ya mayor que era muy lectora de cómic pero me decía que no leía más cómic porque le daba vergüenza entrar a las librerías especializadas porque claro entrar a una librería especializada hace 20 años o 30 era eres un friki este que es quien sabe que estará buscando y entonces decía no leo más porque me daba un poco de apuro que me vieran entrando pues a la librería especializada por friki yo que soy una persona culta leída esa diferencia era entre high lead y ahora no ahora tú solo tienes ese contenido a través de las bibliotecas públicas que puedes acceder de una manera completamente gratuita y al contenido o incluso la librería generalistas que tienen ahora cada una de verdad cada vez más un espacio dedicado al manga las dudas el manga es un universo tan enorme que yo no sé por dónde empezar me pregunta mucha gente muchos libreros generalistas es que claro son series larguísimas yo no tengo espacio siempre el tema del manga es un problema de espacio de dónde vas a guardar todas las series y yo les decía no hace falta que tengas todas las series ten el volumen uno, dos y tres captas al lector ya sabes que lo tienes y luego el lector va a llegar y te va a pedir ¿me puedes por favor pedir el tomo cuatro? en los tres primeros y los tres últimos y así ya tienes y hay metodologías para que no tengas que tener una librería de 500.000 metros cuadrados yo creo que el manga que haya llegado a la librería generalista también ha hecho que esté al alcance de mucha más gente entonces yo creo que poco a poco estamos logrando que la gente hable de un manga me he leído un muy buen libro ¿qué libro es? pues un manga ya no es me he leído un manga sino estoy flipando con esta historia y la historia da igual en el medio que esté contada yo creo que soy una principal defensora de contar historias y da igual el medio el manga el cómic es un medio de contar historias una forma de contarlas y luego ya lees gráficamente lees los dibujos pero una buena historia va a ser una buena historia en el formato que sea en el cine en película en una canción en el manga quiero decir yo creo que eso es lo que tenemos que reivindicar un poco que es un medio para contar historias mira también hay un efecto cuando tú quieres darle o quitarle la publicidad al manga es cuando comentando por ejemplo lo de Oldboy cuando se convierte en una película salen reseñas pero no sale ninguna reseña del manga si mañana hacen una versión de de It sale que es de Stephen King y te aseguro que se venden más libros de Stephen King de It en concreto y hay una campaña publicitaria pero si sale una película de un manga da la sensación de que culturalmente es mejor la peli fin ¿no? entonces publicitamos la peli y obviamos el manga creo que ahí hay una labor por parte de los medios de decir oye la peli esta está muy bien ¿de dónde sale? pues lo tienes aquí el manga lo tienes aquí lo puedes leer ¿no? pero eso da la sensación de que no es culturalmente aprobado todavía ¿no? hasta que de repente pues en los medios lo digan salga la gente vea el manga y diga oye que es que el manga está muy bien también es como como todas las pelis de Stephen King está mejor el libro pues es igual también es verdad que lo que dices tú que cuando hay una adaptación de un libro a una película muchas veces se hacen campañas como para cambiar la portada y poner el póster de la película pero nunca lo he visto por ejemplo con un manga siempre sigue su portada original y ya está entonces es verdad que mucha gente no sabe de dónde salió esa película pero yo creo que eso ahí si entra un poco de defensora un poco no es culpa o del periodista o del patrocinador de la película o del distribuidor de la película es que los japoneses los editores japoneses no te van a dejar poner el cartel de la película o sea que hay una serie de restricciones por ejemplo nosotros tenemos nosotros los personajes cuando pasan al anime así estén basados en el manga no podemos utilizar la imagen del anime como medio promocional del manga porque hay una serie de restricciones por parte de en el mismo formato a lo mejor no pero a nivel de publicidad es que la publicidad está muy controlada también un periodista sí un periodista ha salido old boy basado en el manga de pues eso sí pero a nivel de campañas desde las editoriales o de tal de unir la película con el eso es más complicado si os parece pasamos a a los anuncios bueno como decía antes no es el medio más normalmente se suelen hacer anuncios en el salón del cómic en el salón del manga sobre todo pero nosotros como somos un poco rompedores queremos hacer un poco de también dar pues visibilidad y a través de eventos como este como la Feria Libre Madrid y todo entonces vamos a anunciar tres licencias dos shonen y un yuri adelanto saber si esto ay esto hay que encenderlo soy boomer bueno el primer manga que vamos a anunciar se llama Leviathan voy a leer el autor que mi japonés es muy malo Shiro Uroi no es un manga es un manga que acaba relativamente reciente ha salido en Japón y ha sido publicado en la revista Shonen Jump es una historia muy interesante porque es de ciencia ficción que yo creo que en Distrito Manga no teníamos hasta ahora un libro de ciencia ficción puro y duro es una historia bueno que está en una nave espacial unos protagonistas oyen de alguna manera que se está acabando el oxígeno y que queda una persona solamente va a poder sobrevivir uno entonces empieza pues toda esta no sé si habéis leído El Señor de las Moscas y este libro donde empieza esta lucha interna donde van a salir todas las la naturaleza real del ser humano cuando está en un momento de presión en un momento de son tres tomas es una serie cerrada yo creo que es un libro que bueno que tiene la ciencia ficción como telón de fondo las ilustraciones son brutales yo creo que es uno de los libros que está también publicado ahora en Francia y está funcionando súper bien muestra un poco ese lado oscuro del ser humano que muchas veces también es interesante ver cómo reaccionamos ante las situaciones extremas este libro lo sacamos ya tenemos fecha de publicación y sale para el Salón del Manga que es una de las grandes apuestas de nosotros para el Salón del Manga sale en formato Kansenban es un formato un poco más grandecito y la buena noticia es que es una serie cerrada que yo creo que esa trilogía pues puede ya como impactar de alguna manera al lector de una manera más directa el segundo es un Yuri es Other Side Picnic es una historia también súper interesante porque mezcla un poco pues lo que es el Yuri con el Isekai es un personaje una chica bueno que se traslada a un mundo paralelo pues como todos los Isekais y ahí va de la mano conoce otro personaje femenino y les toca enfrentarse a un montón de monstruos bueno a un montón de serie de aventuras que les suceden durante este trayecto digamos en el mundo paralelo y bueno empiezan a enamorarse porque pues Rosé hace el cariño y entonces empieza pues esta historia entre estos dos personajes esta es una serie abierta son 10 tomos abiertos esta era publicada en formato Tancobón gráficamente es muy bonito son dos personajes femeninos muy potentes y bueno sabemos que el Yuri es una asignatura pendiente dentro de dentro de todo el abanico de publicaciones de España entonces creo que para los amantes del Yuri pues tenemos este Yuri que además es muy bonito y lo del picnic es porque en algún momento hacen un picnic y entonces pues ahí sus mundos porque me extrañaba un poco el título del picnic pero bueno hay un picnic ahí una palabra internacional y está basada en una novela ligera que la novela ligera ya está terminada es decir de momento son 10 tomos pero yo creo que no se va a alargar muchísimo más y por último tenemos una historia de estas que nos gustan a nosotros en Distrito Manga este es un shonen muy interesante porque bueno se llama La vida de un mangaka el autor es Yoshino Satsuki que es el creador de Barakamon es una historia muy interesante porque es un mangaka un dibujante de manga que ha tenido muchísimo éxito durante toda su trayectoria profesional lanza una nueva serie siempre se ha dedicado como al mundo de la ciencia ficción lanza una nueva serie y esa serie es un fracaso total entonces el editor le cancela la serie dice pues que la serie no puede seguir publicándose y entonces le dice mira tú te has dedicado toda tu vida a la ciencia ficción ¿por qué no te haces algo más que conecte con el público? está mucho más de moda ahora hablar del slice of life está un poco de las historias costumbristas autorreferenciales entonces él empieza ahí como a entrar como una especie en una crisis vuelve a su pueblo empieza a entender un poco cómo reinventarse de tener todo el éxito así es un homenaje a todos los autores de manga a los creadores ya no solamente pues a los escritores que en algún momento estás arriba y en algún momento bajas aprender a manejar esas frustraciones es una serie también de tres tomos cerradas gráficamente es muy bonita yo creo que conecta muy bien con cosas que nos gusta también en Distrito Manga que es que la vida muchas veces no es fácil como nos pasó con este libro tan duro hay que publicar si me fue la copy por ejemplo que la vida muchas veces pasan cosas y bueno esas son las tres series estas dos las publicaremos a principios del 24 también está ya todo programado y bueno la gran apuesta digamos que creo que es Leviathan ahora mismo porque creo que tiene muchos elementos que puede enganchar es muy ágil tiene muchos elementos cinematográficos entonces creo que puede enganchar a muchos lectores y obviamente la remesa fuerte de anuncios pues nos los guardamos para el salón del manga bueno estas son no sé qué os parecen no vamos maravillosas esta me llama mucho la vida manga muy interesante y no sé si bueno hay preguntas respecto a la serie o respecto a cosas de Distrito Manga que os queréis saber no sé ya que estoy quería saber primero qué tal ha funcionado Takopi porque es una historia mona desde fuera y luego lo deis dentro y te parte el alma y segundo si seguís Takopi dependiendo sabemos que tiene que el autor tiene otra hora se está publicando está en vuestro radar o lo han ofrecido aburros del cielo o algo así Takopi funcionó muy bien nosotros éramos conscientes de lo dura que era la historia de hecho yo creo que también fue un acierto poner esa como esa pegatina no no queríamos limitarla a un rango de edad porque realmente considerábamos que no es para mayores de 18 años pero sí necesitábamos advertir que tenía un contenido muy muy sensible y la verdad nos ha funcionado súper bien o sea quiero decir es una obra difícil yo sé que mucha gente no se ha acercado a ella por lo dura que puede ser pero para lo dura que era y lo conscientes que éramos pero volvemos a lo mismo era una súper historia que había que contar pues ha funcionado muy bien y con las demás obras de los autores pues en principio yo sé que en manga es difícil porque es difícil pero en Salamanda Graphic y bueno toda mi formación como editora a mí me gusta seguir una política de autor a mí me gusta seguir publicando los autores que hacen parte del catálogo de Distrito Manga y vamos a ver si eso es posible pues porque ya sabéis que la vorágine de tantas editoriales y los libros que funcionan y tal pero en un principio sí nuestra intención es tratar de continuar publicando los autores y hacer un poco política de autor ¿alguna pregunta más? ¿duda? Lo has explicado muy bien gracias pues tenemos un poco de tarta para para eso celebrar Distrito Manga vuelvo a repetir que no seríamos nadie nadie sin vosotros tanto para la gente que nos está siguiendo como para la gente que está presente existimos por vosotros por los lectores gracias por el apoyo gracias por la confianza también a a Raman Parados a todos los medios de comunicación que también se han hecho eco gracias a la comunidad de Madrid gracias a la Feria Libre de Madrid porque creo que es el principio de una súper bonita relación entre el manga y eventos como estos que son importantes así que muchísimas gracias yo quería añadir dos cosas además una es una es a nivel práctico y es que no tenemos con qué comer una tarta yo por ahí encargué antes que trajes en unas cucharas vale así que podéis venir a coger un trozo que luego me la llevo es así destruir nada ahora es que no se puede encender la vela no se puede porque si no los protocolos de seguridad claro ahí está para vosotras porque además agradecer de verdad también de corazón a todo el equipo de comunicación de Distrito Manga que están aquí porque esto ha sido una sorpresa la tarta yo no la había visto y ha quedado preciosa o sea que también muchísimas gracias a vosotras chicas porque ha sido increíble y repito Eva es que yo estoy muy emocionada y creo que es que es imposible seguir sin el apoyo de vosotros yo es nada solamente deciros que muchísimas gracias que la verdad es que desde la subdirección general del libro estamos apoyando muchísimo muchísimo todo tipo de de género de estilo aprovecho para decir que nosotros por ejemplo editamos todos los años una guía con los 120 mejores títulos de todo lo que se publica de 0 a 17 no abarcamos o sea es la es league y y ya llevamos unos unos cuantos años incluyendo alguno de los mejores títulos que consideramos que deben de estar en las bibliotecas públicas y que deben de es un catálogo que se que se reparte por los colegios y por las bibliotecas públicas de toda la comunidad pero que también la piden desde otras desde otras comunidades y y estamos incluyendo manga estamos incluyendo cómic además desde intentamos que sea desde el tramo para más chiquititos a desde 0 a 17 años o sea y hace como dos años así por ahí está mi compañera que ahora lo lo coordina ella eh incluimos un 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 manga para para pequeñitos y y está funcionando muy bien y en las bibliotecas efectivamente hay muchísimo fondo de se está haciendo muchísimo fondo de de biblioteca eh nada a vosotros deciros que muchísimas gracias que que nada que está espero que no sea ni la primera ni ni vamos van a ser muchísimas veces más las que vamos a hacer un montón de de colaboraciones eh tenéis las bibliotecas las puertas de las bibliotecas abiertas de las las que por lo menos a nosotros nos competen que son las de la comunidad de Madrid y a vosotros muchísimas gracias por asistir y y gracias a Isma y a Juan por supuesto por su tiempo que no ya me ha vuelto es que tenemos un hacha de técnico que se me ha se me ha olvidado mencionaros a vosotras perdonad que es quien estáis haciendo la retransmisión en en directo por vuestro canal de Twitch que es ramen para dos muchísimas gracias gracias por la atención y disculpad que no se haya nombrado al principio exactamente esto es lo han traído ellos en exclusiva para vosotros y nada aquí tenéis vuestros regalos bueno ha sido momentáneo el final como última despedida y bueno pues nada las licencias de distrito pues parece que no ha no ha habido mucho bingo que tachar visto visto lo visto lo que no significa obviamente que sean que sean malas noticias vamos a si os parece echarle un vistacito rápido antes de de cerrar darme un un segundito vale y lo y lo montamos dame un segundito y la miramos en un momento ok yo creo más o menos ahora se va a poder se va a poder ver ok a ver no se si se está viendo me imagino que si pero bueno han hecho tres licencias empezando por Leviathan de Shiro Kuroi una obra que se podía leer por por la Jumps Comic Plus que al final ha acabado con tres tomitos si no me equivoco está acabada con tres tomos tiene muy buena pinta hay medio medio sci-fi catastrófico no que y la verdad que el dibujo de de Shiro Kuroi es una auténtica locura no lo he leído pero si que he visto por el chat que varios la la conocíais así que me imagino que que os ha que os ha gustado así que por esa parte la primera licencia guay por parte de de distrito después ya la segunda que ha anunciado ha sido el yuri Uresai Picnic de Itamizuno si no me equivoco actualmente sigue en publicación y y pues con una obra que viene de la editorial Square Enix que ya era bastante conocida y pues bueno un yuri que parece ser un poquito la la asignatura pendiente de las de las editoriales y que bueno distrito se suma un poquito a poner su pequeño grano de arena pues que no está nada mal con Uresai Uresai Picnic está Escortia bien dibujada como una premisa pues si está la celebrada de Cooper sin duda y y después para mí la buena la que más ilusión me hacía cuando me he enterado ha sido la del autor de Barakamon no voy a negarlo que Satsuki Yoshino era tarea pendiente también en España Barakamon parecía ser imposible y esto es como un pequeño una pequeña luz al final del túnel que podría ser el desencadenante de que Barakamon nos llegue en un futuro pero bueno una obra de tres tomos ya finalizada pues que respira respira Barakamon por todos sus costados un dibujo maravilloso como siempre de de Satsuki Yoshino y pues bueno la verdad es que para mí la sorpresa buena de de distrito va a caer día uno recordemos que todo esto va a ser van a ser salidas pues por ejemplo si me equivoco Leviathan va a ser en diciembre para el salón y el resto saldrá para la primera para los primeros compases del año que viene y nada pues la verdad es que pues muy buenas muy buenas noticias por parte de distrito buenas licencias en su línea que yo creo que tienen ya todo bien montado y bueno bien montado me explico perdón que tienen una línea un poquito ya más definida en el sentido de van buscando obras que les convenza su equipo editorial un poquito para todo para todos los públicos un buen un buen abanico y y que sin duda pues se se agradece que que vayan llegando ojalá continúen así las ediciones la verdad es que he distrito por ahora ningún tipo de problema así en general y dice bueno lo malo el Yuri es que es larguito bueno suele suele pasar que que las obras largas pueden echar un poquito para atrás pero bueno yo creo en general pues buenas noticias con estas tres licencias de distrito habrá que echarles un ojito cuando cuando sal quizá empiece con la precuela de Handa Kun pues no lo sé porque la precuela de Handa Kun es más comedia que Barakamón Barakamón es mucho más cercano que que por ejemplo a esta obra o sea Barakamón en tono sí que se parece mucho más a la que van a sacar y yo creo que posiblemente hagan algo como Beck en plan sacar una edición si es posible en tomos dobles que no sea más complicada Barakamón está terminada si no me equivoco Barakamón tiene 18 18 tomos puede ser el manga tiene 19 18 más el 18 más 1 que es el que es el fanbook o sea unos 18 la normal y el extra así ahora dejo una pregunta quien lleva el insta de ramen Ainhoa ¿por qué? ¿por qué White Chocolate? y pues bueno han dicho que las gordas las guardan para el salón a lo mejor anuncian Barakamón allí pues a saber yo por siguiente me esperaba sacar esta del mangaka y después anunciar Barakamón por siguiente para el salón del cómic del año que viene también lo digo al principio habéis tenido como una discusión muy fuerte una discusión entre comillas habéis hablado mucho de estamos hasta arriba de cantidad de novedades de editoriales y encima la subida de precio y no podemos abarcar más pero todo el rato la gente está pidiendo más obras y es como plan seamos conscientes es decir somos capaces de abarcar todo lo que se anuncia ¿para qué queremos más si casi no llegamos con lo que está anunciado? en plan a mí se me hace inabarcable y mira que gracias a Dios puedo gastar un relativo dinero pero a mí me flipa el pedir y el pedir y la gente pide y pide y la gente después no puede comprar y es normal que no pueda comprar pero también es como tío ¿para qué pides? entonces no sé a ver si hay suerte y les va bien a las licencias no vaya a ser que la media bandera como compleja esperemos que no pero bueno es que es complicado yo entiendo que yo entiendo como el momento de anuncio de licencia yo entiendo el rollo de la licencia y aplaudir y tal el momento mola pero seamos un poquito conscientes no podemos pedir de sobremanera y siempre estar exigiendo que no tengamos semanas sin licencia y después seamos incapaces de abarcar el 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 mercado por pedir que no quede pero si tienes razón que ahora mismo o sea yo entiendo el pedir pero que seamos conscientes es decir si pedimos que sea con conciencia de que después hay que pagar pedir y que después se coman se les queden en las estanterías o eso que ahora nacen tiradas más pequeñas bueno es que si nacen tiradas más pequeñas porque la gente compra menos y porque la gente se tiene que dividir más y la gente es más exigente y es más consciente de lo que va a comprar y lo que no y hay mucha gente vendiendo colecciones propias para hacer hueco es que el hueco también es finito entonces es un tema a mi ya chicas de fur o mucho pedir pero estoy creo que se va a pegar una host increíble y yo me la voy a comprar si si yo también a raíz del gar voy a caer como un cabrón la tiene FC va a costar un riñón vamos a tardar 12 años y pero yo entiendo que o sea yo entiendo el rollo de de que la situación es muy complicada y que ojalá comprar todo pero es que no se puede comprar todo pero bueno ahí ya cada uno tiene que mirar economía personal y ver de gestionar lo mejor posible lo que no podemos es ir con ansias es que había 200 personas para ver las licencias he visto mucha gente lo siento voy a ir modo pesimista total matarme si queréis pero a mi ha hecho mucha gracia que toda la gente cuando estaba nadando de la obra favorita del distrito manga todo el mundo hablaba del incidente Darwin y hace un año hace un año y pico tuvimos aquí al autor y no había ni la mitad de personas que había hoy para las licencias de distrito y a mi me rompe el alma en plan a mi me duele un montón ese plan pero de verdad os interesan las obras a veces me lo planteo en general no por nadie en concreto y me da mucha me da mucha pena la verdad pero bueno me imagino que prioridades también el día que tuvimos la entrevista pues no no fue especialmente un día fácil era un fin de semana y bueno pero pero eso también va con el precio si sube se queda en la tienda si es precio razonable 8 le dan una oportunidad pues no no sé o sea revidos manos si ponen ese precio será por algo no creo que las editoriales se quieran lucrar extra por 2 euros el tomo y poner en contra media comunidad de manga y anime y que hace que el público general compre menos porque es menos reactivo sino creo que la subida de precios porque se están viendo una situación complicada ya sea por la razón que sea sea por mala gestión de ellos en tema de licencias que se ha licenciado más y no pueden y eso es mala gestión de ellos y nos la vamos a comer nosotros y putada y ahí cada uno que decida tal si es por el encarecimiento de costes de material que se sabe que ha habido y es así y está todo más caro hay me imagino múltiples factores muchísimos y muchos que no llegamos ni siquiera a comprender de la escala es decir la economía es complicada y yo no comprendo del todo después cada uno tiene que ver su economía está claro que vas a comprar menos y ahí pues nadie te va a echar la culpa por comprar menos o sea simplemente decide que te apetece comprar más y que te apetece comprar menos ser un poquito más selectivo y lo que no pues se lee en digital ojalá apareciera más ese tipo de cosas para poder leer un poquito más pero bueno que entiendo que la economía cada uno pues la tiene que gestionar y es complicada dicho esto me voy despidiendo que me tengo que me tengo que ir pero bueno buenas licencias de distrito espero que hayáis escuchado bien que hayáis disfrutado del directo y bueno que ahora mismo si no me digo que esta semana ya no queda absolutamente nada de directos ya nos iríamos el lunes que viene con las noticias y unos directos extras que hay por ahí en la semana ya os lo contaremos esperemos que hayáis disfrutado y recordad disfrutad del manganime no os rayéis que siempre siempre que hay licencias siempre que hay cosas siempre que hay tema de precios os veo por el chat rabiar y con el cuchillo disfrutad y y el resto pues que le den macho disfrutad del hobby disfrutad de lo que podéis comprar disfrutar un poco y que si no que si no para que nos queda si no para que queda esto no en plan si no para que para que queda el manga y el anime si no es para para disfrutarlo que cada uno disfrute lo que le gusta que cada uno disfrute de su rollo que cada uno disfrute lo que se puede admitir de la manera que lo pueda hacer y que disfrute de del hobby que que para eso estamos aquí que si no no nos lo no 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 podremos disfrutar de las cosas que nos gustan vamos a ver quien hay por aquí para hacerle una raicita mira está el está el compi de de ilu jugando al sekiro que creo está haciéndose un no hit darle muchos ánimos al al compa ilu y y nada nos vemos la la semana que viene vale un besazo buenas noches gracias a todos gracias a todos